Va a empezar del 17 al 31 de marzo, vamos a tener, estamos invitando a la orquesta de Guaybas, vamos a tener la orquesta del Cobre de Cananea también, vamos a tener baile masivo, estamos ya en tratos con el sindicato de músicos para tener un baile de afuera, vamos a tener música clásica, vamos a tener ópera con los grupos de jazz, pero todos los días, incluso vamos a tener un taller también de música, pero del 17 al 31 vamos a tener diferentes eventos culturales. Estamos invitando a ciudades vecinas como Magdalena que siempre nos ha estado invitando para eventos, ahora nosotros lo estamos haciendo una invitación recíproca con la estudiantina que tienen ellos allá, con una banda de música también, Cananea que estuvimos participando con la Feria del Libro también, ellos también se están uniendo y Caborca que empieza con su festival también, entonces Guaymas también viene, otro municipio más que estamos ya acercando con nosotros, ya son cuatro los que van a participar, es Cananea, Magdalena, Caborca, Guaymas y Hermosillo.